No, me puteó, me puteó. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Lamentablemente me estaba yendo caliente, tranquilo, pero caliente. Pero bueno, me encontró y se me fue la cabeza y volví. Lamentablemente no quería que suceda, pero bueno, ya está. Hoy le ofrezco mi disculpa al hincha de boca porque estuve mal con la reacción. Tendría que haberlo ojado pasar e irme porque están también en su derecho de expresarse. Y ya está. Yo te invité a los dos y te quedé con las monegas. Viste que se habla de que hicieron una contravención. ¿Te esperaste? Bueno, no. Sí, sí, ya la firmé. Ya la firmé y le ofrecí la disculpa al muchacho que me la trajo, al policía. Y bueno, hay que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Y sabemos cómo son estas cosas, que no se puede incitar a la violencia, que no se puede generar tumulto. Y hoy se generó por culpa mía, entonces la firmé recién y ofrecí mi disculpa. ¿Cómo viste la última jugada? ¿Cómo viste la del gol de Jiménez con la mano que marca el bar y con el gol anulado? Te digo lo que me explica el árbitro a mí, para anular el gol. Le dice que no puede ser nunca un gol cuando toca la pelota en la mano. Pero después se quiso excusar en que la mano estaba en una posición que no es natural. Cuando Milton tira el pie y la pelota sube, obviamente si vos tiras el pie la mano va a estar arriba, va a subir, no se va a quedar abajo. Entonces yo lo que le dije era eso, que la mano sube automáticamente, que es imposible y que después le pegan en la cara. Pero bueno, se dice que cuando toca la pelota en la mano, nunca hay gol. Por eso lo anula. Ahora sí, la última. Viste que una vez charlamos después de un partido de pop acá en este mismo lugar, y fuiste de los más elogiosos del trabajo de Martínez. Pero todos los técnicos dependen de los resultados y el primer semestre no fue bueno. ¿Cómo se hace desde un plantel para bancar a un técnico, si es que confían en él o no lo creaban, siendo que por ahí los resultados no son los mejores? No, de la única manera que tanto sabe él como nosotros que hay que seguir trabajando. Los partidos de fútbol y los clubes y los equipos se forman con trabajo. Y es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Diego tiene una idea de fútbol muy buena, que intentar salir jugando, que es tener el control de la pelota, que es presionar cuando la perdés. Y bueno, después obviamente que somos nosotros los que tenemos que llevar adentro del campo de juego, lo que él nos pide. A veces sale, a veces no sale. Hubo un partido que jugamos espectacular, que no merecimos ni siquiera empatar, como nos pasó con Fortaleza en el último minuto. Era un partido totalmente ganable porque lo pasamos por arriba en los 90 minutos y se nos escapó en la última que nos empatan. Tenemos que seguir trabajando. Él tiene que seguir trayendo las ideas claras como las viene trayendo. Y nosotros tratar de interpretarlo mejor dentro del campo de juego, no hay otra. Chiquito, siempre sos muy buen autocrítico. Eso va a pasar en la raza y me hiciste. ¿Cómo definís la situación que tú viste? Recién se lo decía a tu compañero. En primer tiempo nos costó un poco encontrar el juego. Nos costaba agarrar la segunda pelota. Toda la segunda pelota la agarraban ellos. Y en el segundo tiempo nos acomodamos. Fue otra cosa. Comenzamos a tener un poco más de dominio de posición de pelota. Pero la pelota no quiere entrar en el arco del otro equipo. O sea, es difícil. ¿Entonces es que el fútbol ha ganado por lo que hizo Riebel también? ¿Y el fútbol? Creo que el primer tiempo fue un poco más para ellos. Y en el segundo fue un poco más para nosotros. Pero bueno, se nos encontraron con ese gol en el primer tiempo. Y nosotros no pudimos empatar el partido. Y se terminó. ¿Es que se siente que fueron inocados por el tiempo del campeonato? ¿Cómo? ¿Es que se siente que con el error se queda muy rico ya para poder pelear el campeonato? Tenemos que pelear el campeonato hasta el último. Nosotros no podemos dar por perdido un campeonato. Sabemos que hay que pelear hasta el último. Sabemos que tenemos que ganar. Que tenemos que salir adelante en el juego. Comenzar a encontrar nuestra mejor versión. Y todo eso se hace con trabajo. Trabajo en la semana. Trabajo en el día a día. Y pensar ya en lo que se viene. ¿Se siente que Riebel hizo un poco de tiempo? ¿Los cintas iban un poco alejados por eso? Y es una de las preguntas que le hice yo cuando iban 35 minutos al árbitro. Y me dijo que iban a adicionar solamente 4. Y le dije, pero vos estás loco. Y hubo un montón de momentos que el partido se plantó. Lo plancharon y bueno. Lo plancharon a su manera. Lo plancharon bien y se llevaron un triunfo. ¿Te arrepentís tu reacción al margen de la contravención? Sí, sí. Te lo dije también a ellos. Que arranqué respondiendo las preguntas de esa manera. Diciéndole mi disculpa al hincha. Obviamente que están en todo su derecho de expresarse. Pero justo en el momento que el hombre me puteó. Que el muchacho me puteó. Me encontró. Y cuando me encontró se me fue la cabeza. Y lamentablemente volví. Aparte el hinojo por haber perdido y todo eso. Obvio. Es lo que le explicaba a ellos. Nosotros no salimos a la cancha a perder. Salimos a ganar. A hacerlo lo mejor posible. Y a que ellos tratan de disfrutar de partidos. Y este me puteó. Me encontró. Pero bueno. O sea, ofrecí mi disculpa. Y seguiremos luchando. Y seguiremos trabajando para sacar esto adelante. Gracias. Vamos a agradecer.